Bienvenidos a Conto del Pensino y por Glovisión, como siempre les deseamos una muy feliz tarde, estamos en vivo y directo desde los estudios de Glovisión aquí en la Florida, en Caracas, Venezuela y los saludamos a todos los que nos ven, no solamente en vivo y directo, sino los que graban el programa, los que nos ven afuera, siempre agradecemos todos sus mensajes y también sus comentarios que nos hacen personalmente. Bueno, tenemos muchos temas a nivel internacional que discutir, tenemos una experta que para nosotros siempre es un placer entrevistar a nuestra amiga Giovanna de Miquele, internacionalista, arroba GIOV de Miquele y bueno, es un lujo porque siempre nos da dirección de lo que va a pasar internacionalmente. Giovanna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Pedro, muy contenta de estar aquí contigo otra vez. Igualmente, la última vez. Siempre disfruto mucho estas conversaciones. Igualmente, y aprendo mucho. Y te digo algo, la última vez no pudimos salir porque tuvimos cadena, pero siempre ustedes no ven lo que pasa detrás de cámara, pero usted siempre es muy constante y disciplinada conmigo. Mira, yo creo que el tema más importante es la cumbre de las Américas y toda la polémica que se ha desatado detrás de la participación o no del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vimos que ya en Perú tuvieron algunos cambios, renuncia al presidente, sin embargo, siguen en pie, que no quieren admitir al presidente venezolano, no sé si eso es legal o no. Eso se va a llevar a cabo el 13 y 14 de este mes, o sea, la semana que viene. Esta semana, viernes y sábado. Ok, bien registrado. O sea, que te lo tenemos ahí mismito. Quería que nos dieras un poco de dirección, primero, ver cuál es la posición, de quién exige eso, si se puede exigir, si es legal, no solamente la posición desde allá y después la posición del presidente Maduro, que dice, llegaría a la cumbre de las Américas por aire, tierra o mar, después dice que no le interesa. Pero es un tema importante, es un escenario político. Es un escenario político, es un escenario político importante, tan importante es que esta es la octava cumbre, o sea, no es la primera vez que se realiza, tan importante es que en oportunidades anteriores el presidente venezolano nunca había faltado, tan importante es que el presidente Hugo Chávez tuvo en su momento, en las diversas cumbres de las Américas que le tocó asistir, un rol protagónico en muchísimas oportunidades, inclusive en esa cumbre de Quebec, que es la que invocan para, digamos, impedir la presencia en esta oportunidad de Nicolás Maduro, el presidente Chávez tuvo en aquella oportunidad un protagonismo muy grande porque hizo reservas a la declaración e introdujo su concepto de democracia participativa y toda una serie de cosas. Es decir, que el gobierno venezolano siempre ha ponderado como un evento importante el desarrollo de las cumbres de las Américas. Ahora es que vemos un cambio significativo en la actitud del presidente Maduro, recordemos que hace unas semanas atrás él decía que llueva, trueno, relampaguee, por avión, barco, por tierra, no sé qué cosa, él iba a llegar a la cumbre de las Américas. Ahora ha cambiado completamente de posición, ahora descalifica el evento, dice que eso no es importante, con lo cual da a entender que definitivamente no va a asistir. Yo creo que definitivamente sus asesores le hicieron ver que se iba a someter a una terrible humillación porque no iba a ser recibido con honores al llegar al aeropuerto, puesto que no estaba previsto los honores para él, no estaba prevista su llegada, no iba a poder contar con un asiento ni siquiera en el recinto de la cumbre, puesto que no aparece en la lista protocolar, no iba a tener derecho de palabra, puesto que no figura en ninguna parte, pero peor aún, corría el riesgo de que una vez llegado al aeropuerto en Lima, no le dejaran entrar al territorio peruano. Es decir, que ni siquiera hubiera podido protagonizar una cumbre paralela como se había llegado a especular en algún momento. Yo creo que hizo una evaluación de todo esto y desistió de la idea de someterse a esa situación. Dicen que fue el grupo de Lima el que rechaza la invitación y no sé cómo es la operatividad de quién puede o no dejar que participe o no cualquier presidente, porque mira, a mí me puede gustar un presidente o no, pero si cuatro se ponen de acuerdo contra uno. Estoy hablando en términos generales como el abogado del diablo. ¿Qué pasa si después llega un presidente de derecha y tampoco lo dejan entrar? ¿Cómo funciona eso? Bueno, fíjate, eso nace con el grupo de Lima, una reunión que ellos tuvieron precisamente para evaluar la presencia de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas y llegaron a la conclusión de que el presidente Nicolás Maduro había protagonizado una alteración del orden democrático en Venezuela. Y se apegaron a la declaración emitida en la cumbre de Quebec, que fue la tercera cumbre, si mi memoria no me traiciona, en la cual señalaron que ningún gobierno que haya generado o haya propiciado una alteración del orden democrático puede seguir participando en las cumbres. Esa decisión la tomaron 13 estados en el grupo de Lima, se lo notificaron al presidente, digamos formalmente, aun cuando Perú estaba allí, se lo notificaron formalmente al presidente peruano, en aquel momento Pedro Pablo Kuczynski, en su condición de anfitrión de la cumbre, y él pues asumió, digamos, la representación de estos tres estados y mandó una comunicación a Venezuela retirando la invitación. Es primera vez que algo similar sucede, esto no había pasado nunca antes. Si nosotros pensamos que quienes asisten a la Cumbre de las Américas son 34 países, uno se pregunta hasta qué punto 13 gobiernos son representativos de la mayoría de los que integran la Cumbre de las Américas como para prohibirle a un jefe de estado que acuda o no acuda al evento. Esto ya es, digamos, un tema polémico, pero yo creo que fue una decisión más basada en el aspecto político que en el aspecto jurídico. Es una forma de manifestarle el rechazo político de buena parte del continente a la gestión del presidente Nicolás Maduro y no tiene mucho que ver precisamente con fundamentación de tipo jurídico. Ahora, con todo lo que está pasando en Perú, ¿esto no tuvo que ver el cambio de presidencia? Pues fíjate que no afectó para nada, no afectó para nada. El presidente Martín Vizcarra mantuvo exactamente la misma línea. La Cancillería ratificó que la invitación había sido retirada y que seguía estando retirada la invitación al presidente Nicolás Maduro, que no era persona bienvenida, que no figura entre la lista de los invitados. No hubo absolutamente ningún cambio, ni creo que haya cambios importantes en la política exterior. Recordemos que Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski tienen una alineación, digamos, en su línea ideológica, en su línea de pensamiento, y esto puede suponer que va a haber continuidad en aspectos fundamentales como la política exterior. Ahora, el hecho, perdón, Pedro, el hecho de que no vaya a estar presente Nicolás Maduro no quiere decir que el tema Venezuela no va a estar presente en la Compa. Importante. El tema Venezuela va a estar presente en la cumbre y va a estar presente con muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque si lo vemos por el tema central de la cumbre, el tema central es corrupción y gobernabilidad democrática. Si nada más nos vamos por el tema central encontramos que Venezuela lamentablemente figura como el país con mayor corrupción en todo el continente americano. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice un informe de un organismo especializado que se fue presentado en febrero de este año. Eso por una parte. La corrupción, ¿cómo incide en la gobernabilidad democrática? De forma absolutamente directa y la gobernabilidad incide sobre la corrupción. Me explico. Cuando hay concentración de poder en un Estado, hay menos probabilidad de que se produzcan procesos de rendición de cuenta absolutamente transparentes como deben producirse en cualquier sistema democrático. Esa concentración del poder hace que quienes manejan los fondos públicos pues se rindan cuentas a sí mismos. No tengan que rendirle cuentas a otras instituciones porque no hay el balance, no hay el peso y el contrapeso en el ejercicio del poder. Entonces, mientras más te desvías de la democracia, mientras más concentras el poder, más caes en la tentación de la corrupción. Y eso es prácticamente lo que hemos visto en Venezuela y eso es lo que de alguna forma se va a evaluar en esta corrupción. Ahora, si el presidente de Venezuela decide irse, dijeron que iban a utilizar un avión de otro país. Sí, se dijo de todo. Toda una cantidad de cosas y pueden entrar, salir, lo que sea. Pero el hecho de presentarse allá sería una gran provocación y obligaría a tomar algún tipo de decisión política y diplomática internacional. Es una provocación. Una provocación tremenda. Vamos a ir a una pausa y al regreso, si por favor podemos...